¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a comentar antes el capítulo número 9, 8, 10. ¡Joder! Voy mal. 10 de calor antes de... Perdonad por no haber subido en tres días nada, pero nada. O sea, desde el lunes, no soy una mierda, al final no me dio tiempo. Ni el martes tuve la universidad para ingresar a la universidad. O sea, la iba a ocuparse aquí en España. Y el viernes estuve a primera. Lo que pasa es que después... Bueno, ayer es viernes, ¿eh? Después... Lo siento mucho. Más me da rabia porque quería subir Cinderella Girls, así que ya miréis vosotros. Más rabia estoy. En fin... Que hay un montón de series para comentar y todas las semanas han estado genial, pero... No, no, me quieren que joder con esta puta... En fin... Bueno, que es un placer estar de vuelta. Que tenía que borrar un montón de cosas. De videos jurados. Tenía que borrar videos grabados y videos de... ¿Cómo se llama? De esto que he descargado. Porque no me da... Que por cierto, tengo que borrar otro más. Que no me daba la memoria. O sea, la tenía llenísima. O sea, mira cuánto todavía tengo. Tengo 132 gigas. Aún así. Que tenía 60 y algo. O sea, que solo lo he duplicado. Pero bueno, en fin. Que... Basta de enrollarme. Que si no, ocupa más y... Me rayo, bueno. En fin, el último capítulo se... Si no fue a la memoria era... Habían entrado ya en el concurso. Ganan Twitch Day. Se pararon los grupos por competiciones. Este es el que está enamorada de... De Twitch Day. Es un fan de Twitch Day. Ya lo dije, creo. Esto no lo vi. Espera. 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 Oye, ¿soy yo? O ha pasado tiempo que no he grabado una mierda. Sí. 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 Uuuu. Os acabo de spoilear. Flipa, loco. Os acabo de spoilear. O sea, han sacado el 10. Que pronto han sacado el 10. Pero si todavía estamos... Recién jugáis. Han sacado el... No sé qué ha pasado. Pero han publicado. En fin. Voy a dos por uno. Os doy regalos. Dos por uno. Olé. 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 Bueno, en fin. El último capítulo se centró. Como habéis visto. Aquí que lo voy a poner. Que le hicieron los grupos. Enfrentaron aquí, como veis. Los que... Participaron. Que tocó. Entonces con el... O sea, estuvo bien. Era... O sea, cantaba tipo rap mezcla con ópera. Estaba bien. Pero luego como que le eliminaron los jueces. Por el simple hecho de que mintió sobre su pasado. El que estaba en la casa y todas esas mierdas. Y pues le jodieron. De aquí esta batalla entre Five Brothers. Que eran los ancianos estos. Que cantaban como una especie de rock. Pero hacían... Y ya está. Contra Pryoth. Que cantaba este... Al influencer este de Insta. Que el... Cantaba muy bien. Aunque parecía que hacía trampas. No lo sé. Pero... No lo sé. Yo creo que canta bien. De todas formas. Ya pasó Pryoth. Y en la siguiente ronda. En la semifinal. Se va a enfrentar Pryoth. Y de aquí. Se nos quedó para el siguiente capítulo. Que iban a hacer otras cuartos de final. La que se va a enfrentar aquí. Como vemos. A Gigi K. Contra... Merriam. Big Sister. O sea. Estos son los trapitos. Contra... Si tenemos que le pasa en la cara. Gigi Sibeli. Que es el que está enamorado de... De... De 2S Day. Y contra Angela. Que Angela... Como sabéis. Angela... Eh... La ha manipulado esto. Para que gane el concurso. Así que... No lo sé. Ya. En fin. Bueno aquí. Otra vez enfocada en esto. Bueno esto... Es que no sé si lo he comentado. Creo que si lo comenté. Pero bueno. Lo voy a comentar. Creo que es que esto no me suena. No. Porque esto no lo hemos visto. O sea que... Eso. Aquí vemos aquí. Que está emocionado aquí. Por cierto. Le pidió Sibeli. El teléfono a... A Tu S Day. Y ella se lo dio. Muy bien Tu S Day. Ahora te va a acosar a tope. Porque me había enviado un huevo de mensajes. Bueno. Es que en fin. Eh... Me imagino que le dirá. Que por favor. Dame buena suerte. Y todas esas cosas. Estos si han enfadado. Estos mis hijos de puta. Aquí vemos aquí a... Ay Dios. ¿Cómo te llamabas tú? No me acuerdo. Como te llamabas. Pero tú eras el que... Apoyaba a... A Angela. En fin. Se cabreó. A un pedazo. Aquí vemos aquí a la... Yigika. Y aquí vemos aquí al otro... Al chico. Y... Creo que acaban de cantar bien. Bueno. Angela ya veremos. Porque Angela hace como... En fin. Pero que básicamente... Eh... Como que ella se cabreó con Karol en Tu S Day. Porque diciendo que pues la música no es nada. Que sois unas don nadie. Y es que en fin. Que básicamente luego Gus le dijo que eso significa que os ha reconocido como rivales. En fin. Eso me gusta. Eso me gusta. Y ya que estamos vamos a leerlo. ¿No? El capítulo número 9 pone la reina del baile. Es que ya hacía yo. Digo 10. Digo. ¿Qué dices loco? Es que se estaba flipando y todo. Bueno. Karol y Tu S Day llegaron a las semifinales. La semana siguiente tiene lugar las rondas tercera y cuarta de Bridges hacia Marte. Eh... A la espera de su turno Sibel se queja que... Se queja a Tu S Day con preguntas. La oponente de Sibel es... En la cuarta ronda es Angela. Va a ser un combate intenso pero... Vamos a ver que va a ganar... Este Angela. ¿Por qué? Porque había manipulación. Pero bueno. En fin. Ya vamos viendo aquí a Karol Tres Day. Bueno. Capítulo número 10 ponele. Se va a llamar Río Profundo. Montaña Alta. Aquí estamos viendo a Karol Tres Day. Están con plan rojitas sorprendidas. No sé. A lo mejor... Flipando por lo que ha habido el concierto. Aquí se han quedado impactadas. Aquí vamos aquí. Sibel le... Que quiere entrar... En la... En caminión de Angela. Se le ve cabreado. Se le ve cabreado. Frustrado. Aquí vamos aquí a Angela con su... Con el pavo este. Es que... No me gusta cómo canta Angela. A ver. Canta un poco bien. Pero es como en plan... Así. Vale. Aquí va a ser YGK otra vez. O sea. Que va a ser un enfrentamiento. Otra vez. Puede ser. No lo sé. O no. Vale. Quiere decir que... Ya vamos a ver otra vez esto. Porque si no. No me acuerdo. Quiere decir que aquí... YGK ha vencido a las... Married sisters. Aquí Angela obviamente ha ganado. Y se ha enfrentado a YGK contra Angela. Y aquí todavía no... O sea. Que va a empezar primero por estas semifinales. En vez de por estas semifinales. O sea. En plan. Va a ser primero la semifinal de Angela con YGK. Y la siguiente será el capítulo 11. Prioz contra Kantores. Me imagino. O al menos que en el capítulo número 10 también lo pongan en esa semifinal. Que estaría lo más lógico. En fin. Si vamos aquí. Vemos a YGK contra Angela. Ah no. Pues mira. Mira justo. Me ha adelantado aquí. Vamos aquí a Prioz. Así que básicamente si va a ser un enfrentamiento. El capítulo número 10 va a ser la batalla por la semifinal. Y... Va a ser dura eh. Porque Esther Prioz canta bien. Pero... Parece que... Creo que hace trampa. No lo sé. Parece que hace trampa. Eso sospecha a una jueza. Pero no lo sé. Y... Imagino que al final se va a ser un... Claro. Entonces de contra... Contra Angela. Y va a perder injustamente. Lo veo. Lo veo venir. Eh... Bueno. En fin pone. Etergan se une a los procedimientos como juez mensual. Comienza semifinales. YGK versus Angela. Después de ver las increíbles fuerzas de YGK en el vestido de Angela. Y emite una cierta orden. Que Angela acepta. Mientras tanto Sibel aparece. Antes... Ante... Toesday para despedirse de ella. Ah... Pero tiene su número. Tampoco despide. Dice ahí... Ahí quedamos. Quedamos algún día loca. Está bastante bien cada Toesday. Como está tomando este... Esta... ¿Cómo se dice? Esta saga de la... De la... ¿Cómo se llama? De concurso. Está bastante bien. Me está gustando un montón el concurso. Aquí como... Como cantan todos bien. Por ahora todos han cantado bien. Quitando los viejos rockeros. Y... Y eso. Pues lo demás ha encantado genial. Me han gustado como ha encantado. La canción de cada Toesday me gustó. Esta va a seguir. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Espero que estéis disfrutando el canal en Toesday. Porque ya nos falta nada. Faltan dos capítulos aquí. Bueno. Tres. Tres. Hoy subía... En nueve. Así que faltan dos puestos. Pero en fin. Espero que lo estéis disfrutando. Así que nada más. Aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.